Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Metal Mundo. Bueno, en el vídeo de hoy seguimos con la serie de vídeos de soldadura y seguimos con esas dudas, esas preguntas frecuentes que tenéis. Mirad, hoy vamos a ver dos tipos de uniones. Vamos a ver unión en escuadra o a 90 grados y vamos a ver las uniones solapadas. Lo vamos a hacer en pletina de 10 milímetros, así que adelante vídeo. Venga, vamos a empezar a soldar ya estos dos tipos de uniones, tanto la de ángulo como la unión solapada. Bueno, como decimos siempre, una buena elección en nuestros electrodos y una buena elección en nuestro amperaje es algo fundamental. Sabéis que el electrodo de 6013 es un electrodo que me gusta mucho y como tenemos 10 milímetros de grosor en estas pletinas, nos podíamos ir a un electrodo de 3,2 o a un electrodo de 4 milímetros de diámetro. ¿Qué pasa? Tenemos rangos según marcan los fabricantes. Tenemos, ya repetimos en vídeos anteriores, que un electrodo de 3,2 según el fabricante iríamos desde 85 a 130 a 140 amperios y un electrodo de 4 milímetros de diámetro iríamos en torno a 125 o 165 amperios. Con lo cual, como vamos a soldar a unos 110 amperios, nos vamos a decantar por el electrodo de 3,2 milímetros de diámetro. Antes de empezar a soldar, quiero explicar algo que me lo preguntáis muchísimas veces, sobre todo cuando nos vamos a espesores más altos como este de 10 milímetros. Me decís muchas veces, José, para estos espesores yo tengo que hacer esa soldadura de media luna. Mirad, la soldadura de media luna, vamos a decir que es otro tipo de técnica. Nosotros hoy vamos a hacer una soldadura de arrastre o una soldadura de raíz. Y para estructuras pesadas, gente que es estructurista o el trabajo lo requiere, luego una vez hemos hecho esa soldadura de raíz, podríamos hacer una soldadura de acabado, una soldadura de relleno y podríamos aplicar esas medias lunas. Eso lo veremos, pero en otro vídeo más específico, un poquito más hacia adelante. Ahora lo que vamos a hacer es esa técnica de arrastre o esa soldadura de raíz. Último detalle y ahora sí que nos vamos a soldar. ¿Por qué es tan fundamental un buen electrodo y un buen amperaje? Porque ahora nosotros, lógicamente, vamos a soldar en el centro y tenemos tanto que fundir, o sea, es decir, hacer el baño de fusión en estos 10 milímetros, como mover este electrodo. Amperaje es suficiente. Si nos quedamos cortos, haríamos una soldadura superficial y realmente no agarraríamos aquí y no agarraríamos aquí. Con lo cual, un buen amperaje, un buen electrodo y tenemos que absorber estos dos materiales, es decir, fundir estos dos materiales, más mover este electrodo. El amperaje es suficiente para este electrodo. Así que ahora ya sí, nos vamos a soldar. Venga, agarramos la pieza bien fuerte en esta posición para que esté cómodo y lo veáis cómodo y vamos a irnos 110, un poquito más. Venga, 119 amperios. Vamos a soldar guantes y máscara de protección o careta y empezamos. Venga, arrancamos la primera sin filtro y ahora después le ponemos el filtro. Arrancamos. Venga, nos vamos centrando. Muy bien, en el centro totalmente. Vamos arrastrando y vamos viendo que solatemos o soldemos bien tanto en la pletina de arriba como en la pletina de abajo. En total, los 90 grados que forma este tipo de soldadura. De maravilla. Vamos a ver cómo ha quedado. Quitamos la cacadilla. Cuando quitamos la cacadilla bien, es sinónimo de que hay un buen equilibrio entre la soldadura, amperaje, grosor de material, etc. Venga, le ponemos el filtro y arrancamos. ¿Veis cómo no voy haciendo media luna? Simplemente intento ir hundiendo los dos materiales. Venga, vamos avanzando. Y la técnica de media luna para estructuras, etc. Lo iremos viendo un poquito más adelante, pero lo veremos también. Lo abordaremos también para que veáis lo que veáis. ¿Veis cómo vamos avanzando? Siempre técnica de arrastre, ¿vale? Con el electrodo arrastramos. Venga, quitamos la escoria. Y ahora vamos a ver esa soldadura solapada, ¿vale? Arrancamos. Ahora le ponemos el filtro a la cámara. Venga. Vamos soldando. Muy bien. El amperaje de momento lo vemos bastante bien. Vamos a quitar ya la escoria. A ver cómo queda este tipo de unión. Venga, estupendo. Venga, vamos a ver cómo ha quedado. Y vemos la graduación del amperaje. Fijaros una cosa. Cuando la escoria, como decía, sale sola, le cuesta poco salir. O, fijaros, ¿cómo la quitamos? Es que tenemos un buen equilibrio de la soldadura. Hemos buscado un buen equilibrio en cuanto a lo que repetíamos. El material, el amperaje y el electrodo adecuado. Venga, vamos a ponerle el filtro a la cámara. Colocamos filtro y a soldar de nuevo. Vamos arrastrando exactamente igual que antes. Ahora vamos a limpiar bien la soldadura. Vamos a quitar la escoria. A ver cómo han quedado estas soldaduras. Venga, arrastramos, arrastramos. Fantástico. Vamos a ver cómo ha quedado. Venga, repetimos. Quitamos bien y cepillamos bien. Estupendo. Esta es la mejor forma de ver cómo se quedan este tipo de soldaduras. Venga, otro cordón más. ¿Veis cómo sale sola la escoria? Eso ya os digo, aunque repita, es porque hay una muy buena penetración y una muy buena compensación. ¿Vale? A ver si veis bien la soldadura. Bueno, metalmunderos y metalmunderas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste y sobre todo que os sirva de mucha ayuda. Cualquier duda, comentario, bajo en la caja de comentarios del vídeo. Lo vemos y lo debatimos. Lo que digo siempre, compartir el vídeo. Cuanto más gente lleguemos, más metalmunderos, más metalmunderos, más gente podamos ayudar mucho mejor. Así que os lo agradezco enormemente. Y hasta el próximo vídeo que seguro que te va a gustar. Bye, bye. Chau.